Durante una vigilia que realizaron para recordar al compañero fallecido Brian Rivera, oficiales de la Fuerza Pública en Palmar Norte alzaron la voz para evitar que la violencia siga creciendo en nuestro país. Para que esto no quede impune, ¿verdad? Porque definitivamente hay una amenaza de parte de estas bandas en contra de la policía y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Entonces, ellos van a andar libres haciendo lo que les da la gana y nosotros aquí, con las manos atadas, con una 9 milímetros, mientras ellos nos sacan, ¿qué? Una acá. Eso no es posible que esté sucediendo en nuestro país. Aquí estamos y vamos hasta las últimas consecuencias porque la verdad que hoy una familia llora la partida de un ser querido, un funcionario que estaba con toda la energía para darlo todo al país y resulta que lo matan y ahora queda una señora, una esposa con sus tres hijos. Entonces, yo lo que quiero recalcar es esto, nosotros como oficiales de Fuerza Pública no podemos callarnos. Se supone que nosotros somos la mano derecha, la mano izquierda de todo el país, porque todo el país, cuando sucede un incendio, fuerza pública, cuando una violencia, fuerza pública. Somos los primeros que estamos ahí. Pasamos custodiando todas las noches en las comunidades, las casas, para que no se metan los ladrones. Entonces, ¿cómo es posible que estemos solos? Nos sentimos solos, porque esa es la realidad. Un mensaje directo fue sobre las leyes actuales que rigen a Costa Rica. Mi mensaje sería dirigido a nuestras autoridades, a nuestros... Resulta que hoy por hoy nos estamos legislando con leyes tan ambiguas, tanto así que cuando esas leyes fueron hechas, la gente o las personas se agarraban a golpes o con machete. Hoy nuestros delitos, los delitos que hay en Costa Rica son con armas y armas pesadas. La delincuencia está plagada en todo Costa Rica. Entonces, necesitamos leyes más fuertes, leyes que nos amparen a nosotros, que nosotros defendemos los derechos de los demás y los de nosotros no los defendemos. Eso es imposible, eso se tiene que eliminar. Ya es hora de que nosotros, como pueblo de Costa Rica, como autoridades, hagamos un alto en esto, que no vamos a permitir que seamos asesinados. Evitar que más personas mueran, entre ellos oficiales, fue parte del llamado. Nuestro cuerpo, nuestro gremio, sabemos que todos estamos indignados, somos una familia azul y queremos, sabemos que ya los poderes políticos ya están reunidos. Y queremos hacer un llamado para que no se haga solamente una reunión y quede todo en el papel. Que la ley de verdad se aplique, que sea pronta, que sea justa, que sea cumplida. No es posible que un delincuente tenga las leyes a su favor. Estamos cansados de eso. Sé que la ciudadanía está cansada de eso. Nosotros como policías estamos cansados de eso y hacemos un llamado. Somos poquitos, pero sabemos que este es el sentir de muchos policías y también el sentir de muchos ciudadanos que las condenas que se apliquen, que se cumplan. No es posible que les den un montón de beneficios de reducción de la pena. Entonces, casa por cárcel, mientras nosotros estamos dando la vida, poniendo el pellejo, nuestro sudor, nuestras lágrimas, el dolor de las familias, de nuestros compañeros, que estamos poniéndole el pecho a las balas y que nos dejen desemparados. Entonces, si la ley se aplica, si son 20 años de condena para un homicidio, que se apliquen los 20 años como tiene que ser sin ningún beneficio. Y más aún si es un policía porque estamos en representación de nuestra nación. Este martes también se realizó una actividad similar en el cruce de Palmar Norte en un mensaje claro de alto a la violencia. ¡Gracias!